Siempre adicto al remix Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ven toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad DJ Santiago Cejas En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo aquí aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tu conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigas pensando en él No puedo yo saberlo Pero sé que tiempo y amor necesitas tú Y el valor para pelear en mi lo hallarás Mi corazón encantado brilla Por el polvo de esperanza y magia Del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano Para huir de esta finita oscuridad